¡Ey! ¡Bibritas! ¡Ey! ¡Mumas, de verdad que no me... ...y no he podido dar la presentación! ...y no he podido dar la presentación. ...y no he podido dar la presentación. ...y hoy he venido a Trobeu para hacer una cosa. ...y he metido un nuevo evento que está bastante bien. ...y yo sé las mecánicas medio, porque necesito una especie de mariposa y ahora os enseño. ...que estoy hablando mucho y rápido, lo siento. ...y hoy vamos a probar el nuevo video. ...y el nuevo portal para mí, para mí... ...con la gente de los juegos de Uber 8... ...no, pero para mí sí. ...es el de la Jurassic Jungla, ...que ahí me matan, pero no un pispás. Mira, entonces os voy a enseñar ...lo de la mariposa... ...ah, no, que ya estaba jugando. ...y ya está. ...y ya está. ...y ya está. ...y ya está. ...no, ya está, ya está, ya está. ...vamos... ...hostia, hay un dinosaurus rex, joder. ...la hostia lo que quita esto, eh. ...madre mía, quita mucho. ...pero madre mía, Willy, compañero. ...no era bueno. Mira, el Tidinosaurius Rux. ...vamos a... ...vamos, yo he venido... ...hacer un castillo, ¿vale? ...porque yo me voy a alargar. ...me ha reventado el culete. Así os digo, me ha reventado el culete. ...ahora os enseño... ...ahora os enseño... ...una cosa, las stats. A ver... ...estoy viendo mis stats, eh. ...mata el factor... ...y dónde está la vida. ...máximo... ...y... ...ahora... ...bueno, la vida ya me aparece, pero... ...tengo buenas cosas, algunas no, pero... ...pero... ...pero bueno, mira, estos son todos mis stats... ...que llevo aquí, porque no... ...es un muy bueno, solo por si explique, pero... ...estoy hablando para comprarme unas alas... ...muy chulas... ...que bueno, van a estar chulísimas para mí. ...y bueno, vamos a ir aquí arriba... ...hacer un castilleto... ...ah, bueno... ...hacer un castillo, porque... ...voy a ir por el jefe final... ...a tope de Power... ...porque no sé qué es lo que me puede venir... ...pero... ...solo vamos a grabar dos castillos... ...o un castillo... ...y ya está, vale... ...venga... ...eh... ...un momento... ...que no sé aquí cómo son los castillos... ...hala, ala... ...aquí no sé casi porque son como los... ...oh, me ha pegado una torta... ...me ha pegado... ...ya viene Rodolfo, tío... ...ah, me ha pegado... ...ah, me ha pegado... ...vale... ...ala, me van a reventar puro... ...lo que siento... ...tu, tu, tu, tu... ...tu, tu, 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 tu... ...tu, tu, tu, tu... ...tu, tu, 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 tu... ...necesito ahora mismo... ...ah, eh... ...una cosa que es... ...no, no, tío, en serio... ...es que mira qué es eso... ...me revientan, tío, dificulti... yo quiero ver la dificultad de... bueno vamos a enseñaros lo de ETERNAL lo del mini-evento este, uno para divertirnos un ratito para que no se quede la paciencia hasta Eclipse y bueno pues, oye un dragón muy bonito, que dragón tan bonito vamos a ir al sitio donde se encuentra la cosa para hacer, mira está, arriba a la derecha y está muy bien, y está muy bien, os viene bien para haceros 1.000... bueno vamos a hacer los 5.000 ya están hechas, no, yo no las tengo hechas porque yo voy por el cuarto desafío y hace tiempo que no grabo trove, pero... bueno es que bien no ha sido mucho, solo era para enseñaros el evento y de esto, y... y los de esto, y bueno, yo... cuando veáis este evento os de hacer mucha suerte porque yo estoy a punto, voy a grabar lo de... Chao Chest, que me van a tocar una mentira o algo muy chetado, pero bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo yo lo he hecho a vídeo, hace tiempo que no veo, no subo vídeos pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima gracias